Música Un cordial saludo para todos, el día de hoy estamos con Juan Arcila que nos estará hablando acerca del segundo festival nacional de literatura Epifanio Mejía Sí, bueno, muy buenas tardes, vamos entonces a estar hablando de esta primera versión del festival nacional de literatura siempre recordándole a la gente que si tuvimos una primera versión, era un festival nacional de poesía pero bueno, ya estamos retomando después de unos 4 o 5 años de esa primera versión un festival que tiene una gran acogida en nuestra región Bueno, ¿cuál es esa invitación para la comunidad yarumaleña? Bueno, los invitamos desde mañana, viernes 20 de noviembre, 3 de la tarde tendremos un taller de gestión editorial esto era con inscripciones previas hay que informarle a la comunidad desde ya que no hay cupos ya para los talleres de forma presencial todos ya tienen sus cupos llenos lo cual pues nos deja una sensación, nos deja muy satisfechos ¿por qué? porque lo que se pretende con estos eventos es impactar a las comunidades y a la región y ya tenemos lleno total, es decir, el aforo es solo de 25 para los talleres no era tampoco mucho por la pandemia, pero ya tenemos un lleno total invitarlos a la velada literaria, aún quedan algunos cupos para asistir el aforo es de 50 personas en presencialidad y si no, dado que no puedan, no lleguen a ese número de cupos entonces nos pueden sintonizar por BluTV y también por todas las redes sociales bueno, entonces no solo vamos a tener el taller de gestión editorial vamos a contar también con 10 invitados de talla nacional departamental y local también voy a nombrar algunos para que informar un poco a la comunidad hablemos de Pedro Arturo Estrada, él es un poeta de Envigado ha sido premio nacional de poesía en varias ocasiones y actualmente, muy recientemente, publicó su último libro que se llama Palabras Reunidas o de la Universidad de Antioquia también tendremos al escritor Luis Fernando Macías él ha sido el director de la casa editorial de la Universidad de Antioquia ha sido premio nacional de literatura, premio nacional de poesía ha ganado muchas convocatorias en Medellín ha sido quien gestiona y lleva a cabo la publicación de Palabras Rodantes de Confama y el Metro y también tendremos a Emilio Alberto Restrepo, un novelista que viene surgiendo viene surgiendo en la literatura antioqueña, dándose a conocer y bueno, ha tenido también varios reconocimientos a nivel nacional por otro lado, tendremos poetas de las diversas subregiones del departamento entonces va a ser una velada literaria muy rica y bueno, cada vez el sueño del pino formando públicos venimos en unos eventos más de 10 años formando públicos y ya se cuenta con esa entonces esperamos a esas personas que siempre están allí ansiosos por escuchar estas obras que van en desarrollo finalmente el festival nacional culminará con la etapa la forma práctica del taller de gestión editorial ese va a ser el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 12 y bueno, entonces esperamos pues que todas las personas que no puedan ya haber accedido a esos cupos que se ofertaron pues que por lo menos entonces nos sintonicen vamos a estar por Facebook, Blue TV y bueno, pendientes a las redes sociales la velada literaria desde las 7 de la noche mañana bueno, entonces esta es la invitación para toda la comunidad yarumaleña para que se programen y disfruten muchísimo de mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!